Hola Babylín querido, ¿cómo va? Hola, hola. ¿Cómo vamos? Bien, todo bien, gracias. Me alegra verlos acá. Qué colorcito, ¿eh? Sí, sí. Estuve ayer comiendo la Nelly. Y me pegó el sol de frente. Ahí frente al puerto. Muchísima gente. Frente al puerto de Olivos. Muy lindo. ¿Cómo estás, Edu? Bien. Tenés que tomar un poquito de sol. Estás verde, verde que no me gusta. Verde potus. Tenés verde Mitsubishi, modelo 80. Tremendo, tremendo. Hola, doctor Zing. ¿Cómo andamos? La gente extrañaba mucho este pase. Sí, bueno. Hay que esperar que se recomponga. Sí, estoy a media máquina. Sí, sí. Lleva tiempo. Te pasa un camión por arriba. ¿Y si yo tengo nada más que ocho horas de erección? ¿Quería la miseria? Me levanté con un dolor de cintura terrible. Pero me dijeron que después vas a recuperar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y qué es eso? Me pareció raro volver a la... Tremendo, tremendo. ¿Vos sabés qué? Yo sentía... Digo, ¿cómo voy a hacer radio y televisión hoy si no me acuerdo cómo es? Ah, viste, viste. Porque perdés el timing. No es río. Es río. Es río. Es río. No, no, pero además... De su bici. Además nosotros son peleas de... Perdés el timing. Yo siempre le digo a Rafa, el productor de la tele, vamos por el título. Cada día no es que vas a hacer un programa con invitados. Todos los días estamos viendo a la gente, viste. El día que descansás, averiguás y dices, ¿qué dijeron a mí? Porque te pegan, te pegan, te pegan, te pegan. Miren, cuando no te ven, le dicen, murió ya. Ah, sí, en este ambiente si te dormiste, velan. Lo mejor que les puede pasar es que en este momento del gobierno, si nos hubiésemos muertos, hacían una fiesta que nos dijo que... Dios mío, se contagiaban todos. Pero salimos, doctor, sí, todos. Vos sabés que la cantidad de amigos que tengo que están cayendo con COVID... Tremendo. Es terrible. Todo mentira, ¿no, doctor? Los números, todo es inverso. Yo creo que hay que multiplicarlo por 10. Pero bueno, vamos a hablar de cosas lindas, estás de vuelta a la radio, te extrañamos, estaba... Yo no quiero hablar mal, pero estén... ¿Por qué, por qué? Más que Nelson Stenso. No, 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 fue un placer hablar con él. Lo que pasa es que me pasa con pocas personas. Te digo más, con Daniel Adán, Nelson Castro y no sé, dos más. Que me inhibo con ellos. Me cuesta entrar en el... Ah, también cuesta decir malas palabras. A Nelson le avisaba 20 minutos más. Voy a putear. Y te fui a ver cuando estabas internado, te estaban dando justo un enema. Y le estaban dando con la pera. Y los ojitos le marcaban completo. No, gracias a Dios, el de Manolo. Y ahora donde vos le tenés gripe, que te van a hacer el culo, ¿verdad? Claro. Como dijo Peleli Barbieri, vos sabés qué haces. Yo era pendejo. Te voy al telo con una chica, que se llamaba Río. Siempre piojera. Ahí en Olivo, ¿viste? Ahora vas a la Nelly, hay un telo. Que está donde murió la chica la vez pasada, que se llamaba Belero. Bueno, era una... Entrabas y veías algo oscuro que te daba la ficha en una cucaracha. Entonces había un parlante. Había un parlante como eso de Ranser, viejo, con bolsa. Para que pase el sonido. Y el espejo del botiquín, que era chiquitito, estaba rajado. No, tenías que tener más imaginación o una calentura. Entonces, estaban pasando música de Rosamela Araya, ¿no? Ah, bueno. Qué lindo. Justo. Qué sexy. Poneme algo de Rosamela Araya. No hay, no hay. No hay más. No, nadie sabe lo que es, Rosamela Araya. Toma este puñal, ábreme las penas. Y tenía algo así divinita. Bueno. Justo eso. ¿Te estaban pasando? Sí, bueno, pero en esa época ponían camino. Rosamela Araya. No seas ordina. Estaba Camilo Sexto. No, no, justo. Sí. Estaba Camilo Sexto. Por ejemplo, había un tema que se llama Algo de mí se va muriendo. Algo de mí. Y vos, puto, ya estabas sacando. Bueno, entonces ponen un cassette en la época de Pelele y Barbieri, que eran dos humoristas barretas de la época. Entonces, don Pelele le dice a Barbieri, a, perdón, Pelele y Calígula, Mengueche y Calígula. Calígula y Mengueche. Eran estos dos. Entonces le dice Calígula, estoy con una gripe, Mengueche, que me muero. Dice, esperé que le voy a hacer una enema de café con leche. ¿De café con leche? De café con leche. Yo estaba bombeando. Y dice... ¡Ah, qué lindo! Y entonces, a ver, abra un poco. Te explicaba todo lo que es el enema, ¿no? Abra, abra. Dice, Pelele. Abra, Pelele, abra. Pero Mengueche. Tenga, cuidado. Bueno. Le manda la enema. Y dice, ¡Ay, pare un poco, Mengueche! Pare un poco. Está caliente. No le falta azúcar. Y me testé y no pude seguir. Porque me entré a reír y la mira, ya casi. Es buenísimo. El mejor chiste que escuché en mi vida. Porque además, en ella calla... El ruido. Y esto, dos grasas. Era una cosa de felini. Tengo un polvo de felini. Bien para motivarte. No es que te vas a motivar. Pero yo me acuerdo que antes uno iba a... Estuvieron caminando. ¡Uy, qué hace con un chancho entre las piernas! ¡Ay, qué lindo! Ah, nunca falta el pelotudo. Llevaron... Está Misery. En el día de la primavera. Misery. Le vamos a contar a la gente. Es famosa esa chancha. En el parque Saavedra, en el día de la primavera, llevaron a dos chanchitos... ¿Para qué? Una chancha... Una chancha de su chanchito. Bueno, antes yo... A un parque. Sí, es una chancha que se viralizó, porque la tienen de mascota. ¡Qué loco! Y pasea siempre por el parque Saavedra. Cuando yo hacía ese... Yo cuando iba a parque Saavedra con mi novia, también me decían... Ahí está el chanchito. Ahí está el chanchito haciendo chanchar entre las hojas. Bueno, pero... ¡Chí, Tordo! Bueno, vos... Lo has pasado en Italia, en Roma... Tus primaveras son diferentes a nuestra. Imagínate. Claro. ¡Chí, cómo? El Jardín de los Naranjos lo conseguí en Roma. Sí. ¿Viste que hay un agujerito en una puerta? Sí. Que si mirás, está la cúpula del Vaticano como pintada. Es maravilloso. El Jardín de los Naranjos es divino. Las calles se llaman... Los paseos se llaman como actores. Como... Sí. Y tiene una puerta, un agujero. A nosotros nos llevó... La cerradura. Es la cerradura de la puerta. Sí, de medio. Por la cerradura de la puerta. Entonces vos mirás así, y veía que la gente miraba y decía, ¿qué mira? Hay un cura... No, hacen cola para... Claro. ¿Para mirar por ahí? Sí, sí. Mirá, ché, y se ve la cúpula del Vaticano iluminada. Desde otra colina, que se llama la Ventino... Ah, mirá vos. No, no, eso no lo vi. Es la cúpula de San Pedro, sí. Qué divino. Maravilloso. Divino. Pero es que está... Además está preparado el parque, que, digamos, está todo preparado para que justamente por la cerradura veas... Mirá vos. ...la cúpula de San Pedro. Está todo podado como para que veas eso. Maravilloso. Maravilloso. El parque parece un parque que se quedó en la Roma imperial. ¿Sabés quién tenía ingreso libre a ese lugar? Caceli, Caccio Caceli. Mirá vos. Por el tema de su vinculación con el Vaticano, entraba al parque. ¿Cuál es el cargo que le dio a Montpalo II? Es caballero, es este... Blanqueador. No, no, ahora te voy a decir... No, no. No, no. Gentilhuomo del Papa. Gentilhuomo del Papa. Es familia del Papa. De cualquier Papa. Son de los que hacen, digamos, los que van de frac delante de las delegaciones, encabezando las delegaciones, digamos, hacen de bastonero. Son 20 o 30 nada más de todo el mundo, ¿no? Sí, creo que un poco menos. Un poco menos. Francisco ha decidido reducirlo, digamos, evitar esto de ahora en adelante, no lo hace más Francisco, no nombra más Gentilhuomo. Quedan los que están. Quedan los que están e invita a algunos, solo a algunos. Qué buen tipo Caccio Caceli. Es un fenómeno. Es un fenómeno, ha estado siempre con nosotros. ¿Cómo está Caccio? ¿Bien? Bien, bien, bien. Le mandamos un beso enorme. Yo le acabo de hablar con él por las elecciones en Italia, por el referéndum. ¿Va de nuevo vos como senador? Yo voy a ser candidato a senador. Hay que ir a suerte así, me saco racional. Ah, muy bien. Estamos todos con la misma, te digo. No, si vos querés que te vote... Elecciones va a haber dentro de tres años, ¿eh? De tres años. Pero si querés que te haga campaña, y me voy a vivir allá, a comer fideos de aninos, qué lindo es robo. Escuchame una cosa, Doc, ¿pero ahora reducen la cantidad de parlamentarios? Sí, a la mitad. Acaban de aprobar... ¿Tantos senadores como diputados? Sí, sí, se reduce a la mitad. O sea, ¿cuántos van a quedar? Para el exterior quedamos seis senadores y doce diputados. Ah, mirá vos. Me acuerdo... Y no se sabe todavía cómo se va a redistribuir el colegio electoral. Haberlo visto... Yo me acuerdo, pasé por el Senado, y digo, mire, hay una plaza en la entrada. Sí, claro. Y pensaba que acá venía así, qué increíble la vuelta. Sí, claro. No solo iba, sino que más fui vicepresidente de un grupo parlamentario, y fui vicepresidente de una comisión, la verdad que llegué a un momento justo para ocupar esos cargos y sobrevivir. Me acuerdo, la gente me decía, lo vi con una toga. ¿Volví a ver? ¿Una toga? No, una toga de 5.000 euros. Un toga. Un toga. Volví a ver la serie Roma. Ah, muy buena. Y ahí es muy impresionante porque en todo momento muestran lo que era el Senado Romano. Y vos pensar que estás ahí. Sí. Ese Senado tenía... Fuiste un senador de uno de los senados más antiguos del planeta. Claro, del 508 a.C. Por eso, es una cosa muy impresionante. Ese Senado que vos mencionás tenía 600 miembros. Por eso esta reducción que es nada más que política... Que eran los patricios, los... Eran los patricios. Los destacados. Sí. No, la gente... Digamos, las familias más ricas. Los destacados de Roma. Esta reducción no tiene ningún sentido. Es nada más que política pura y populismo puro del Movimiento 5 Stelle. Porque la verdad es que no tienen... Digamos, concentrás el mismo trabajo en menos gente. Y concentrás el poder en menos gente. Y la idea de los padres fundadores de la República Italiana, después de la guerra, fue distribuir la representatividad y la democracia en mucha gente para que no hubiera un solo tipo al comando, al mando. Claro. El as de los lectores era de los romanos. De los emperadores. Los emperadores. Los doce lectores que llevaban ese as de, digamos, de varas, enroscado con un hacha, eran los lectores que iban abriendo paso en la multitud para que pasara el emperador. Y si alguien osaba, digamos, comentar algo, hablar en contra del emperador, le pegaban con esa vara. Era más o menos como el gobierno de Alberto. Sí, ¿vos sabés qué? Te voy a traer un marbijo bueno. Escuchá una cosa, vos sabés que en el coso romano... En el foro. No, en el circo romano, en el coliseo. ¿Sabés cómo eran los baños vos? No. En los baños no los usaban las mujeres y esos hombres juntos, eran redondos, era un gran círculo. Te sentás ahí, te sentabas frente a todos. Terminaste. Amará, mirá lo que te conseguí. Ah, mamá mía. Uy, te acordás, por favor. No, sacá, lo sacá. Esto ya está. No me vas a acordar aquella traspirada. Tarde de verano, me he escuchado. Te agarraba de la cama y... Qué ritmo, eh. La cama que hiciera... Tenía que ser ruido. Te calienta para resorte. Y se escuchaba el aire despacio. Bueno. Ay, don Mami. Bueno, entonces, no, era un gran círculo de mármol con agujeros, con letrinas, pero, claro, como dice el doctor, se sentaban juntos mujeres y hombres. Lo lindo... Pasaba agua por debajo para llevarse... No, era... ¿Qué era lo lindo? ¿Lo lindo qué? No, 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 lo lindo del sistema era que había esclavos con una pala. Claro. Y yo esperaba que lo tiraban al agua. Era como el que te dan atalaya, el que te da el papelito. Y el bueno... Pero vos, yo que no puedo solo, nada, imaginate si estás con 18 que no conocés, mina, todo, llega, mire, se sientan y vos qué haces, como vos, tengo un hogar. Y está el tipo con la palita, le ha dejado, con la palita, aflojar, hermano. Y te comiste a Nerón. Bueno, imagina lo que sería ese lugar. Estaba abierto, eh. Abierto. Era público. Varios públicos. Qué va. Y ahora en Turquía, si vas, orina en la calle, están los orinatorios, orinorios. Orinales. Orinales. Que es un bionco, y se ve el mejor, ¿te acordó? No, no, es una porquería. Bueno, vinimos a Catologs. No, pero, ¿cómo cae a la gente en el mundo? Yo estoy por hacer un programa, lo presenté en Canal 13 y me lo rebotaron, porque no era ahumatic. Escuché la cosa, sería interesante cómo, 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 cómo va... Yo tengo un amigo, el huevo, no voy a decir apellido. Eso es Fernández. Que le agarró diarrea en Hong Kong. Ay. Y ya van, los baños había dos cuadras de cola. Hizo dentro de un cenicero de, 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 esos, de hipermercados. Me jodes. Dijo, me importó un carajo, me bajé los dedos. Me jode. Me senté en el cenicero. Los chinos me miraban. Los chinos me miraban. Hay gente que... ¿Qué hiciste? ¿Qué mierda? Me importa. No lo veo más en mi vida. En Argentina es así. No, pero en serio, en el medio de un shopping chino o japonés, se me dan un marco de dos. No, no. O sea, que le agarré el día y se pongo en un barco. ¿Pero qué? ¿Los inodoros inteligentes japoneses los conocen? Sí. Sí, sí. Tiene la última tecnología en inodoros. Sí, sí. Son espectaculares. Música funcionante. Música, sí. Te lo lavan. Se calienta el asiento. No, sí. Luz. Un resorte que terminaste. No, cuando no anda bien, viste, te piensas. Hay uno que te grita de esto, fuerza, fuerza. Yo cuando era chico en casa, había un inodoros inteligente que te castraba la tapa porque estaba rajada. Se pellizcaba. Cuando te sentabas, te cortabas la bola. Eso de plástico. Era peorísimo. Y había otro más inteligente que la tabla barata de plástico y te ibas para adentro. Te empezaba a chupar el inodoros. Pero lo más inteligente que había en casa era el papel higiénico, que era de diario. O sea, que le enseñabas a leer al culo. Porque ahora, viste que ahora tu hija va a comprar uno al súper y dice, ay, trae campanita de tres hojas. Le digo, ¿qué sabe el culo? Si son tres hojas, dos hojas. Si no lee. Igual que ponerle al papel higiénico osito, avioncito. Pero no hay nada más ciego que un culo. Hay que decir a la gente... Pero hay distintas texturas, Babi. No son todos los papeles higiénicos. Pero cuanto más berreta es mejor. Antes estaba el papel guadaña. Te rapa. No es lo mismo una caricia que una raspada. Yo la verdad que no uso papel higiénico. Uso bidet. La verdad que sí. ¿Es malo, doctor, el bidet? No, es bueno. ¿Cómo se extraña el bidet cuando uno viaja, no? Terrible. Sufro, pero sufro con una yegua. Yo no voy sin bidet. Cuando no hay bidet, bueno, entonces bañemos, no. Preparemos toda la historia, porque no, así no. No, cuando no hay, hay toallitas biodegradables. No, dejá de joder. Yo cuando veo a la gente de Estados Unidos, digo, pensás que todos tienen el culo susto. Claro, no hay un puto bidet. No, directamente se bañan, terminan de hacer lo que tienen que hacer y se bañan directamente. No, en las oficinas, en Washington, en todos lados, ¿vos te crees que se van a bañar? Tienen dos minutos para ir a cagar. Lo que hay que hacer es hamburguesas con jabón. Así pasa todo limpio y ganar. Bueno, chicos, creo que ya hoy, con esto, hicimos un buen pan. Pero, ¿qué te parece? Gracias a Dios que estás de vuelta. Chau.